Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Sofía Boeta y me da mucho gusto saludarlo ya en la segunda emisión de su noticiero Contraste. Y como todos los días, le traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Y es que el frente frío número 37 en ese momento se está desplazando sobre la península de Yucatán y sureste de la República Mexicana, por lo que tendremos chubascos y lluvias puntuales en dichas regiones. Y la masa de aire frío asociada a este frente frío mantendrá bajas temperaturas en el norte, oriente y occidente del país para esta noche. Por último, un sistema de alta presión mantendrá un ambiente caluroso principalmente en el sur y occidente de la República Mexicana. También tenemos un evento de norte, pero de muy corta duración en el Golfo de Tehuantepec. Mientras vamos a ver la máxima y la mínima que tendremos para el día de hoy a lo largo de la República Mexicana en el norte del país. En Tijuana estaremos alcanzando la temperatura máxima de 25 grados centígrados y la mínima de 9. Para Chihuahua la máxima es de 19, la mínima es 7. La Paz, 22 es la máxima, 14 es la mínima. Para Monterrey la máxima será de 24 grados, la mínima es de 14. San Luis Potosí, 21 grados es la máxima, 5 es la mínima. Para Guadalajara, 29 es la máxima, 8 grados es la mínima. Jalapa, 19 es la máxima, 13 como mínima. En la zona centro, en Ciudad de México, 24 grados será la máxima, 8 es la mínima. Y para Campeche la máxima será de 26 y la mínima solamente de 20 grados centígrados. Aquí en el estado de Tamaulipas, en Tampico y la zona conurbana estaremos alcanzando una máxima de 22, una mínima solamente de 18 grados. Para Ciudad Mante, la máxima será de 28, la mínima de 16. Ciudad Victoria, 25 es la máxima, 13 grados es la mínima. Para Soto y la Marina, 26 es la máxima, 14 la mínima. Matamoros, 23 y 14 son los termómetros. Reynosa, 24 es la máxima, 13 es la mínima. Para Nuevo Laredo, la máxima será de 26, la mínima de 13. Y para Ciudad Mier, 27 grados es la máxima, 13 grados centígrados es la mínima. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana. Como le comentaba, hoy martes alcanzaremos una máxima de 25, una mínima de 20, con un cielo parcialmente nublado. Para el día miércoles, mantenemos con un cielo parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 26, una mínima de 21. Para el jueves, se pronostican lluvias, alcanzando una máxima de 26, una mínima de 21. Para el viernes, 25 será la máxima, 21 grados centígrados será la mínima. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona azul de Tamaulipas es de 69%. La presión barométrica está en 1020 milibares y el viento para el día de hoy puede alcanzar rachas de hasta 18 kilómetros por hora. El punto de rocío lo podemos encontrar o esperamos encontrarlo en los 19 grados centígrados. El amanecer lo vimos a las 6.57 de la mañana, alcanzando una máxima de 21, una mínima de 18. El atardecer lo esperamos a las 18.32 minutos, alcanzando una máxima de 24, una mínima de 23. Y al anochecer las temperaturas serán de 22 grados y de 21 grados centígrados. Así que ya lo saben, les deseo que tengan una excelente tarde. Si ya está comiendo, buen provecho. Por supuesto no me voy sin antes agradecer a Bertiche por vestirme para esa sección. Les recuerdo que ya está llegando toda la ropa de temporada primavera-verano a cada una de nuestras sucursales que están ubicadas en la zona centro de Tampico. Y usted puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestras redes sociales o página en línea. Bertiche es moda para la mujer actual. No se vaya que yo lo dejo con más. Aquí es un noticiero contraste.